Muy buena gente, sean bienvenidos al canal. Yo soy su amigo Bill y el día de hoy, agentitos, voy a presentarles una... Quiero presentarles una de las primeras 3 Bulls que quiero presentar en esta serie de 3 Bulls. Y obviamente si les gusta, pues les traeré más. Tengo otras pensadas, pero primero vamos a empezar por las 3 básicas. Y lo primero que quiero explicarles es que he estado buscando Bulls sobre estos 3 temas, porque son relevantes, al menos considero que son relevantes para la historia. Precisamente en esa arquitectura está basada todo el juego, que son las 3 Bulls. Voy a pasar a mostrarles. Primero que nada sean bienvenidos y vamos para allá. Bien, muy buenas chicos. Ya estamos aquí dentro de Division. Voy a mostrarles rápidamente cómo está construida la Bulls. Por aquellos que quieran ir rápido a lo que van. Les voy a decir qué piezas son. Tenemos 2 piezas del set Sokolov Concert. Tenemos la máscara y las rodilleras. Y tenemos 3 piezas del set Petro Defend Group. Y tenemos una pieza del China Light, que en este caso serían los guantes. Y del Petro Group serían el chaleco, las rodilleras y se me olvida quizás la mochila. Esas son las 3 piezas del set Petro Group. Y del Sokolov Concert son la máscara y las rodilleras. ¿En qué consiste esta Bulls? He estado buscando en internet sobre las 3 Bulls cuando empecé a jugar esto para hacer mi propia Bulls y decir Bueno, vamos a ver cuál es mejor, cuál es peor. Pensando en aquellas personas que pueden subir videos más rápidamente que yo. Y no he encontrado un solo video, al menos hasta el día de hoy que voy a subir este video. Pues no sé si ya habrá. No he encontrado a nadie que haga una Bull específicamente para mejorar las 3 especializaciones que se supone que son las que rondan totalmente el juego. De hecho va a salir una cuarta y probablemente nadie va a hacer o alguien va a intentar hacer alguna Bulls que funcione. O al menos va a decir en qué consiste y básicamente nos hablan. La mayoría de los videos que he visto nos hablan del siguiente. Ok, este es para daño de bombas, daño sirve para esto. Y te da estas ventajas y tiene estas armas y ya. Eso es lo que te dicen de estas Bulls. Entonces la que yo estoy armando básicamente o en este caso estoy usando es la de experto demolicionista. El experto demolicionista está basado básicamente, voy a decir y repetirme como muchos videos en internet, es para hacer daño con explosivo. Más sin embargo no nos dicen que hay sets que permiten incrementar este daño. Dos de las partes importantes que considero de esta especialización son que permite usar subfusiles y permite usar ametralladoras ligeras. Dándole ciertas ventajas más a la ametralladora ligera si es que te quieres basar ametralladora ligera o si quieres basar tu build en subfusil. Obviamente el daño de granadas está aquí por esta habilidad que se llama talento pasivo que es el de artillero explosivo que básicamente es subirle el daño a tu lanza granada que es tu arma especializada y a tus bombas o cualquier daño que hagas con explosivo. Ahora básicamente el Abui lo que hace es lo siguiente, lo que tengo aquí es, en cuanto a armas tengo una M60 que es la mejorcita en cuanto a disparo, por no decir que tiene un cargador de 100 balas es la que tiene más balas o un cargador de mayor tamaño de todas las, como se llama, ametralladoras y ya les puedo decir que he probado todas y cada una de ellas. Como pueden ver aquí tengo de todas y tengo hasta la maranga lleno mi inventario precisamente porque no quiero mentirles y decirles es que esta armadura es mejor, bueno esta ametralladora es de las mejores y no tanto por su velocidad de disparo, precisamente hay otras mejores como por ejemplo la MG5 de la infantería que básicamente podríamos decir que se utiliza más para PVP si es que queremos hacer un daño masivo rápidamente. Pero en este caso la desencargador la vamos a usar precisamente porque esta Bibull, al menos hasta donde yo le he probado que es donde el campo dio juego, no puedo decir de PVP porque no me he metido a jugar con el PVP pero si estoy seguro que revienta bastante porque si le he probado inclusive sin la charlatán porque no la tiene la charlatán cuando entré a la zona oscura. Y ahora que conseguí la charlatán que es una arma exótica que se consigue a través de ciertos cofres y hacer ciertas cuestiones que no voy a explicar en este video porque se va a dar más largo y ya hay muchos videos de como conseguir la exótica, aunque si usted me lo deja en el comentario y quiere que yo haga el video de como se consigue la exótica de la charlatán, pues bueno. ¿Cuál es la razón de conseguir este subfusil? Recuerden que la build o la especialización del demolicionista está basado en estas dos armas, la metrallera ligera y el subfusil, por lo tanto la build la tengo enfocada tanto a uno como a otro, la mayoría de la gente solamente se enfoca a un tipo de arma, en este caso yo voy a maximizar todo lo que es la especialización del demolicionista. La razón de llevar la charlatán es la siguiente, la charlatán tiene una habilidad que se llama lengua larga, la cual permite que tú dispares más rápido siempre y cuando mates a un enemigo primero, esto es por 5 segundos, o sea, matas al enemigo y 5 segundos después de que tú hayas cargado tu arma va a disparar mucho más rápido, entonces quiere decir que esta arma, la M60 ya no tendría una cadencia de 500 disparos por segundo o por minuto, ya, sino se incrementaría un poco más aunque no se denote aquí, de hecho se los voy a mostrar en el video. Ahora, básicamente lo que hace la armadura, lo que hace el set del Petrov Defense Group que está basado, en este caso estoy especializándome de las dos armas porque no puedes llevar especializada con tres piezas, las dos armas más que solamente una, en todos los sets, esto ya lo he comprobado, está súper comprobadísimo y se los voy a enseñar en otros builds. Yo me he enfocado al arma que más daño o más, más daño y más versatilidad te puede dar cuando juegues contra la máquina y encima cuando juegues quizás contra otros jugadores por la cadencia y la gran cantidad de disparos que tiene, en este caso, el daño de la metraladora ligera. En este caso, el Petrov Group te hace, te da más daño para la metraladora ligera, te potencia la habilidad de torreta que ya es una habilidad que de por sí el set ya maneja que es esta que está aquí, obviamente enfocada a, repito, al PVE que es a Player vs la Inteligencia Artificial o los enemigos que nos provee el juego, ya sea de rango bajo hasta rango alto y también se puede usar con otras artillerías como por ejemplo la de, la, la, como se llama, la de, la, ay Dios, se me fue el nombre, la torreta de, de ametralladora o la de francotipo, inclusive puede hacer más daño. Ahora, lo que sí tengo que dar a entender en este caso es que esta, este set de Petrov Group está basado en potenciar la habilidad de la torreta y la reducción de enfriamiento para seguir usando la misma. Obviamente, en algunas partes de ellas, como el caso de la mochila, les permite por ejemplo, les agrega un talento que se llama 20% de daño con explosivos, o sea, va a hacer más daño. Y encima la habilidad que se llama hábil, les permite agregar un 25% más de enfriamiento, de verdad, de 25 probabilidades de reiniciar las habilidades, siempre y cuando tú hagas una muerte con habilidad. Y obviamente sabemos que la lanza granada es una muerte con una arma de habilidad, o en este caso podemos usar una granada para matar, o inclusive si usamos la habilidad de lanza granada, debería de activarse ese 25%. De todos modos, aún así, con esas tres piezas, yo ya tengo mi set armado en cuanto al daño enfocado a la M60, que es la material ligera. Pero aún así, no quise dejar de lado, porque recordemos que la build, o la especialización del lanzagranadero, o la especialización del demolicionista, también incluye a las armas de subfusil. Con lo cual, yo he agregado dos a la máscara, y he agregado las rodilleras, para aumentar ese 10% de daño a las armas de subfusil, y agregarle con el segundo, al hacer dos partes, de tres del set de Sokolov, agregar un daño crítico. ¿Por qué no le agrego la tercera, o por qué no se puede agregar la tercera? Porque la tercera me haría cambiar una pieza en las tres partes del set de la ametralladora ligera. Y encima, si nosotros nos ponemos a ver el conjunto, nos da una habilidad de potenciar la habilidad de la buscadora. Entonces, si yo me pongo a potenciar la habilidad de la buscadora, ya no voy a poder usar la habilidad de enfriamiento del Petroduct. Y todos sabemos que el enfriamiento en habilidades nos puede ayudar a sobrevivir, tanto para la habilidad de lanzaquímicos, como para la habilidad de la torreta. Ahora, si cambiáramos eso, podríamos enfocarnos a hacer bombas explosivas con la habilidad de la mina buscadora. Pero bueno, si quieren esa build, también se las puede hacer. Pero en este caso, me la estoy basando más a lo que es el arma de la ametralladora ligera. Entonces, para aumentar el daño de lanzagranadas, de las granadas, de la habilidad de lanzagranadas, que es la que tenemos aquí. Y se me olvida una, que ahorita no me acuerdo cuál, de esas tres. Entonces, vamos a agregar, en este caso, en el brazo, porque no se puede agregar aquí en el brazo, perdón, en los guantes. Vamos a agregar un guante de la marca China Light. Porque lo que hace el guante de la China Light es lo siguiente. Nos permite agregar 10% más de daño explosivo. De por sí ya llevaba yo, en el CT, ya llevaba yo 20, perdón, 20 daño explosivos con la mochila, más 10, son 30. Obviamente, sabemos que estos no son sumativos. Y son, primero se suma el 25, luego el 10. Y encima me va a agregar, con la habilidad de artillero explosivo, va a agregar 25 más. Estamos hablando que tiene aproximadamente, si hacemos una referencia de 25 más 25, más o menos, estaríamos hablando como un 30, 40% más de daño con el lanzagranada. Sabemos que el lanzagranada hace muchísimo, muchísimo daño como arma especializada. Ciertamente es muy difícil de obtener la munición. Pero si tú estás jugando en equipo, te va a ayudar muchísimo a conseguir ese tipo de lanzagranada. Y para los jefes, bellísimo. Yo lo he probado y me gustaría que ustedes lo probaran. Y el lanzagranada hace mucho, mucho daño. Bueno, me atrevo a decir que con una lanzagranada que tú tires, vuelas a casi todos los enemigos del rango normal. Hasta los rangos de morado en desafío. Los borras, literalmente. Quizás los que aguantan un poquito más son los de color amarillo, que los deja quizás bastante tocados. Y los enemigos con nombre. Ahora lo que yo quiero, y con esto voy a terminar la build de la razón por qué uso la charlatán. Y por qué uso la M60. Es la siguiente. Vamos para allá. Aquí conseguimos a un enemigo de nombre. Y quiero mostrarles dos cosas, ¿vale? Primero que nada, voy a mostrarles la torreta, ¿vale? Quiero mostrarles para que vean el daño que puede hacer la torreta. Fíjense. 200 y cacho le hace a un enemigo con nombre. Lo que quiero que vean ahora, es lo siguiente, ¿vale? Me voy a quitar porque no quiero que me mate. Es que tengo que matar algo para que se active esa vida. Voy a salir tantito. Lo matamos, recargamos, y se activa la vida. Fíjense, fíjense nada más. ¿Ve? Acá, 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 acá. Fíjense, ¿ve? Eso es lo que hace la parlanchina, básicamente. Dejamos tantito que se levante. Y con la supresión le rompemos la cabeza. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Yo soy Vir, me despido. No sigan antes de decirles muchas gracias por haber visto el video y dejarles este bailecito por aquí. A huevos, butos, a huevos, butos, a huevos, butos. Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias por el video. Espero les sirve la build. Y si no, pues me dejen los comentarios. Recuerden que la build es situacional. Yo solamente les presento las partes de la build. Ustedes la pueden mejorar, la pueden llevar hasta un estado más alto. Les puede llegar a gustar, no les puede llegar a gustar. Pueden hacerla enfocada también a su fusil o a otras armas. Pero yo prefiero enfocarla 100% a la especialización. Nos vemos en la próxima. Esperen el ayudado. Ahora sí, adiós. Aquí Comando Pajaruno reportándose a The Division. Aquí The Division Comando. Por favor, no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este video. Ok, nuevas órdenes recibidas. Procedo a cumplir la misión de The Division. Gracias por la información.